Vamos a iniciar con un absurdo. Inventan que militares venezolanos vienen a reprimir a México y bueno, los que difundieron esta noticia quedaron en ridícula. El pasado fin de semana circuló un video en el que se observa a militares venezolanos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a militares mexicanos que los reciben y los transportan. Opositorios y periodistas, contrarios a este gobierno, publican mentiras, por supuesto. Aquí vemos los tuits de Sergio Sarmiento, Joaquín López de Origa, Juan Carlos Sáenz, entre otros usuarios que sabemos que los acuerpan y reproducen estas mentiras, los cuales siguieron esta nagarrativa para inventar que militares venezolanos habrían venido, escuche bien, a territorio nacional, con la misión de perseguir a todo aquel que se oponga al régimen del presidente López Obrador. Así de cómico y también así de ruin. Resultó que representantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela se encontraron en México para participar en la competencia internacional Chimaltlali 2023, que se realizó del 3 al 12 de marzo, en la que participaron estudiantes de planteles militares de nueve países del continente americano para medir su desempeño físico, táctico y ético. Además de Venezuela, también participaron Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, República Dominicana y, por supuesto, México. No faltó, como ya decimos, benditos redes sociales, a usuarios que aclararon en redes sociales y también en medios responsables que se trataba de la competencia internacional y no de lo que publicaron estos periodistas y opositores.